¡Detente! ¡Aquí llegaste! Por aquí, por aquí Hey, 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 señor, necesito que me ayude, por favor, me vienen persiguiendo, se lo suplico, tiene que ayudarme ¿Cómo? Se lo suplico, por favor, me vienen persiguiendo Está bien, sí, sí, rápido, súbete Pero ahí no, ahí no, en la cajuela, ven, en la cajuela Pero, ¿cómo que en la cajuela? Sí, copí en mí Oye, ¿tú no viste una chica corriendo con una toalla por aquí? ¿No lo viste? ¿Seguro? No, no, no Bob, let's get him done Te traje un poco de agua ¿Y por qué te venían persiguiendo? Lo que pasa es que yo tengo mucho dinero Entonces mi marido se quiere deshacer de mí Es posible que haya contratado a esa persona para hacerlo Bueno, vamos a llamar a la policía entonces, ¿no? No, 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 mira Lo que pasa es que él es alguien con mucha influencia Entonces me puede encontrar aquí, ¿no? No Pero... ¿Y si él se entera que estás aquí conmigo? ¿Va a venir a por mí y puedo tener problemas yo? No, mira, él no tiene forma de cómo encontrarme Pero, por favor, yo no tengo a dónde ir Nadie en quien confiar No me eches a la calle ahora, te lo suplico Ah, pues... Si es así, puedes... Puedes quedarte aquí el tiempo que quieras Voy a ir a por algo de comida ¿Te parece bien? Sí, gracias Tienes ver siene Y luego de que la Cruz Gracias por ver el video. Atrapen a esa ladrona. Señor, señor, ayúdeme, por favor. Me vienen persiguiendo, ayúdeme. Sí, me vienen persiguiendo, no, hombre, ayúdeme, por favor. Arranque, arranque, vamos, venga. ¿Pero qué hace? Arranque, vámonos, arranque. Ya se te atrapamos, ya llama a la policía. El karma no es una venganza, es el reflejo de tus acciones. Todas las cosas que das, de alguna u otra forma regresan a ti.